Hola, ¿cómo andan? Me agarraron trabajando y tengo una muy buena noticia para darles. Regresa DarTV Noticias con una edición central sumamente renovada y un formato que seguramente los va a sorprender. ¿Cuándo? A partir del próximo lunes 20 de marzo regresamos al aire, renovados pero con el compromiso de siempre. Los invito a través de www.dartvnoticias.com.ar y en todas nuestras redes sociales bajo el mismo nombre. La edición central de DarTV Noticias al cierre de la jornada.